Hola amigos de Gol México. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, defendió la irrupción de las fuerzas de seguridad de su país en la Embajada de México para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba refugiado en la sede diplomática en Quito. En un comunicado, el mandatario ecuatoriano reconoció que ha tenido que tomar decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional y añadió que su país rechaza cualquier tipo de inmunidad a criminales, delincuentes, corruptos y narcotraficantes. Glass, quien fue vicepresidente ecuatoriano del 2013 a 2017, fue condenado por corrupción en Ecuador, pero había salido libre luego de que un juez aceptara un recurso de avias corpus por parte de sus abogados defensores. Tras investigaciones en su contra, se refugió desde el 17 de diciembre en la Embajada Mexicana, país que le concedió asilo político el viernes pasado, justo horas antes de su sorpresivo arresto. El sorpresivo operativo policial también ha recibido fuertes críticas desde dentro y fuera del Ecuador. Y esto dijo la prensa uruguaya luego de un profundo análisis. Escuchemos. Tres temas en el día de hoy. En lo nacional vamos a repasar lo que pasó con aquel buque estadounidense que ingresó a territorio uruguayo, pero sin la aprobación del parlamento. Después nos vamos a ir a Ecuador. Vamos a preguntar por qué en tan pocos años este país pasó a ser uno de los más violentos de la región y vamos a hablar también sobre cómo quedó la situación de aquel cortocircuito que se generó con México. Antes de meternos en lo que fue la captura de Jorge Glass, hablemos un poquito de Daniel Novoa. ¿Quién es Daniel Novoa? Bueno, Daniel Novoa es el hijo del hombre más rico del Ecuador y uno de los más ricos de América Latina, que es Álvaro Novoa. Es como un niño rico que no le importa, se siente impune. Y en realidad él no esperaba llegar a ser presidente. Él era legislador y pensaba participar en esas elecciones y después ser candidato en las próximas elecciones. Pero como todo se adelantó y la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, que estaba por ganar la elección, perdió muchos votos al final por la muerte de uno de los candidatos, Fernando Villavicencio, y se le culpó el correísmo de haber tenido que ver con esa muerte, cosa que después fue obviamente desvinculada porque no tenía nada que ver, pero todo eso incidió para que Daniel Novoa, que estaba muy abajo en las encuestas, subiese y ganase la elección. El tema de la inviolabilidad de la embajada y el tema del derecho de asilo de Glass. Eso obviamente que tiene repercusiones a nivel internacional y lo tuvo México, se solidarizó a todo el mundo. Y hoy estaban hablando aquí de ese tema muy ligada a Estados Unidos y muy sumisa a Estados Unidos en una realidad geopolítica y en un mundo en que estamos prácticamente en una guerra mundial. Ecuador está muy vinculado a Estados Unidos. Esa acción, un gobierno como el de Novoa, no la puede haber tomado solo. La toma porque el hecho era importante para él mejorar las encuestas en cuanto al plebiscito que se venía, pero no la puede haber tomado solo. La tomó porque alguien vinculado a la embajada, él trabaja mucho con la embajada de Estados Unidos, le dijo dele para adelante, como dicen aquí, dele para adelante, que no va a pasar nada, que finalmente el mundo se olvidará. No se dieron cuenta que estaba entrando en un país muy importante dentro de América Latina, que es México. Por los intereses económicos que tiene Novoa hacia adentro. Las transnacionales no son cualquier transnacionales, él tiene empresas que son consideradas transnacionales y que tienen juicios con el Estado ecuatoriano. Era para beneficiarse del mismo. Era para beneficiarse del mismo, a favor de sus empresas, las bananeras. Entonces había todo un interés, no solo de él, de los grupos que están alrededor de él. Y en esta política exterior que mira tanto a Estados Unidos y que también no mencionábamos la situación de lo de México, lo de Assange, ¿cómo queda parado Ecuador a nivel de la región, a nivel de América Latina? El tema es que también Novoa, además de ser un político nuevo, joven, de una familia rica, muy tradicional, muy marcada, él no tiene miedo de hacer lo que le sirva a él así que de mal internacionalmente. Es como un niño rico que no le importa, se siente impune ante el mundo, no en general ante el mundo. Bueno, él nació en Estados Unidos, se crió en Estados Unidos y estudió en Estados Unidos. Entonces es una personalidad muy compleja para inclusive dialogar con él, ¿no? Desde otros gobiernos, digo, ¿no? Desde otros gobiernos, digamos, más cercanos que pudieran conversar. Es un personaje muy, muy difícil, digamos. Totalmente. Quinto, muchísimas gracias por la entrevista, fue un gusto escucharte. No, gracias a ustedes y bueno, un saludo cordial a todos los amigos y amigas que están bien. Tras su detención, Glass fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, aunque este lunes informó que fue hospitalizado por una sobredosis de ansiolíticos y antidepresivos. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes informó que el exvicepresidente habría sufrido una descompensación por su negativa a consumir alimentos durante 24 horas. Glass formó parte del gobierno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien en sus redes sociales se ha hecho eco de las denuncias que aseguran que su antiguo compañero de binobio ha sido víctima de varios abusos y fallas legales, mostrando preocupación por su vida. Correa se encuentra desde el 2017 en Bélgica, donde le fue concedido asilo político. En 2020 fue condenado en ausencia a ocho años de prisión por cohecho agravado en un caso que el exjefe de Estado ha denunciado como producto de una persecución política. Bueno amigos, por favor coméntanos y gracias por ver este video. Hasta pronto.